Microempresas de Colombia Microempresas de Colombia ha logrado diversificar la oferta de servicios financieros que se han ajustado a las necesidades de los distintos beneficiarios. La alta inclusión financiera en el sector rural ha hecho un gran énfasis en la reducción de los índices de pobreza, dando garantía de que las asociaciones campesinas de Antioquia mejorarán su capacidad administrativa y la sostenibilidad de sus negocios como eje de rentabilidad. En los hogares rurales pobres de Antioquia, la generación de ingresos depende principalmente de actividades microempresarial y producción agropecuaria en pequeña escala. Para Microempresas de Colombia Cooperativa de Ahorro y Crédito y la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas en Colombia, Microempresas de Colombia, con más de 40 años de experiencia en la creación, el desarrollo y la consolidación de microempresas sostenibles y su apoyo microfinanciero a pequeñas unidades productivas en Antioquia, es un gran reto promover la generación de ingresos y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población rural. En 2012, Microempresas de Colombia comienza a desarrollar el programa Nuevos Caminos para las Microfinanzas Rurales con Corresponsales Bancarios, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, proyecto encaminado a fortalecer el campo, incluyendo económica y socialmente a sus pobladores. Me dedico a la parte agropecuaria de acá de Santa Fe de Antioquia, en lo cual tengo un corresponsal bancario de Microempresas de Colombia. La mayoría de créditos que han otorgado son para los campesinos. Vengo trabajando con microempresas, de hecho también tengo créditos con ellos, y ahora últimamente han crecido mucho los créditos con microempresas. He tenido beneficio en el negocio porque han crecido las ventas, ya que la mayoría de las personas que van a pagar el crédito o la cota mensual llevan los productos del negocio. Con este programa hoy hemos beneficiado a más de 10.063 hogares rurales a través de 34 corresponsales bancarios en municipios mayormente desatendidos de Antioquia. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué viene usted? Los clientes se sienten contentos porque cuando vienen no tienen que esperar que anteriormente que tenía el carro más pequeño, ellos tenían que esperar, ahora no, ahora llegan, piden y de una se les atiende y lo tienen que esperar. Las distintas experiencias que reflejan los usuarios en sus acciones cotidianas han sido vitales para la transformación económica, pues son ellos quienes han asumido esta gran oportunidad con responsabilidad y compromiso, contribuyendo no solo al éxito de sus proyectos, sino a la actividad económica de la población. Nos encontramos en la vereda El Cedro, en el municipio de Amagá. Nos encontramos más precisamente en el trapiche, una agroindustria panelera que tenemos acá en la vereda El Cedro. En esa llegó la empresa de Colombia aquí a Amagá y nos dimos cuenta, al menos nosotros, que ni sabíamos. Contamos con ellos y fue muy rápido que nos hicieron el préstamo y el desembolso fue más que rápido también. Y así mismo nos aconsejaron como invertíamos el préstamo que íbamos a hacer. Nos dieron muchos beneficios, nos dieron una capacitación en el momento de realizar el crédito. Pues se sabe que todos no creían en esto, es que no creían. Entonces ya lo último, y ahora sí están viendo que la utilidad de ser una asociación. Salimos beneficiados todos esos asociados y toda la comunidad, puesto que ya todos pueden traer sus cañas a moler y eso genera más empleo y bienestar para todas las familias de la vereda. Hemos estado muy unidos, muy buenos, ¿cierto? Y la gente ya se da cuenta de que esto es un logro muy grande. El modelo de corresponsal bancario ha dinamizado enormemente nuestras acciones. Este reduce los costos de transporte para el pago de las obligaciones de los asociados, disminuye el tiempo de desplazamiento, facilita los pagos por los horarios extendidos, permite el acceso al ahorro y mayor agilidad en el proceso de desembolso de los créditos. De los pequeños ahorros que hagas estará el futuro del paisano, o sea de los campesinos que no tenemos pues como recursos para vivir. La atención de los asesores y los que nos atienden, pues mejor no puede ser, siempre están disponibles y prestos para brindarle a uno la información y la ayuda que necesitemos. Me contaron pues de microempresas de Colombia, bueno, y solicitó un préstamo en Itagüí. Bueno, fácil de pagarlo, presté dos millones, presté, y de ahí ya lo acabé de cancelar. Unas cotas muy bien, muy favorables, ya se trasladaron para Magá, ya hizo otro nuevo crédito, ya lo hice por dos millones y medio. Primero que todo estaba en una porqueriza más sencillita. Bueno, entonces compré este lotecito, ya empecé a construir aquí, y como ustedes pueden ver, ya esto lo voy más con el préstamo. Construí, compré cerdos, y aquí voy. Los corresponsales también se han convertido en un centro de capacitación. Allí se han impartido programas de educación financiera, que han tenido gran aceptación, socializando de manera sencilla y lúdica los conceptos financieros básicos y fomentando el hábito del ahorro para la realización de las metas. No, muy bueno, muy bueno, es una gran cosa para el campo, porque, pues desde que la gente quiera, es una gran oportunidad. Para microempresas de Colombia, los corresponsales bancarios se han convertido en un programa bandera. Mediante ellos nos hemos acercado a comunidades aisladas y remotas, llevando nuestros servicios al sector rural para generar oportunidades para los emprendedores y productores de menores ingresos, contribuyendo a la disminución del índice de pobreza no solo en el departamento de Antioquia, sino en toda Colombia. Lo mejor es que yo no tengo que ir hasta Bello, ni a Medellín, ni a Girardota, ni a Barbosa, ni a Copacabana. Tenemos un corresponsal. Estamos prestando un buen servicio. Agradecemos a la cooperativa la confianza que ha depositado en nosotros por permitirnos ser el primer corresponsal no bancario instalado en Antioquia. Hoy, microempresas de Colombia tiene presencia en 113 de los 125 municipios de Antioquia, ofertando sus líneas de crédito, promoviendo el hábito del ahorro, vinculando y fidelizando asociados y ofreciéndoles competencias empresariales para la adecuada administración de su negocio. Muy cerca de donde estás, hay un corresponsal bancario de microempresas de Colombia. Microempresas de Colombia, empresarios de verdad. Microempresas de Colombia, empresarios de verdad.